A tres años de los sismos y como parte del Programa Nacional de Reconstrucción, la Secretaría de Cultura y el INAH en Morelos han restaurado 167 inmuebles y 47 conjuntos de bienes muebles asociados a estos. Ello significa un avance del 64% en esta tarea monumental. Los sismos afectaron muchos templos de las comunidades, monumentos históricos y zonas arqueológicas. Los 92 inmuebles que se están atendiendo tienen avances de entre el 40 y el 80%. Entre ellos, hay verdaderas joyas conventuales Patrimonio de la Humanidad. Para atender esta misión sin precedente, el INAH en Morelos ha recibido el apoyo solidario de fundaciones privadas, de la UNESCO y de países hermanos como Chile, Hungría e Italia, que han contribuido a la restauración de esta valiosa herencia cultural. Al día de hoy, son muchos los recintos que se han entregado a las comunidades para su uso y disfrute en mejores condiciones de estabilidad estructural. Estos logros han sido posibles gracias a la coordinación con las autoridades eclesiásticas y, desde luego, con el Gobierno del Estado de Morelos, los gobiernos municipales y las comunidades. Pero la tarea aún continúa y no habrá de detenerse hasta no haber restaurado el 100% de los bienes afectados. La recuperación del patrimonio cultural demanda experiencia, criterios especializados y suma de voluntades. Es un compromiso ineludible que el Gobierno de México ha asumido con la convicción de que el legado cultural de Morelos es también símbolo de identidad, factor de cohesión y testimonio palpable de la grandeza de México. Gobierno de México